Cuando un cliente nos sugiere una solución mágica para la reparación de su máquina, me quedan dos dudas. ¿Será que piensa que la solución que nos da realmente va a funcionar? ¿O será que está minimizando el problema para que le cobremos menos? Este es un ejemplo de solución mágica. El cliente nos dijo, nada más cámbiale la polea, con eso queda. Bienvenidos, espero que estén muy bien. Nos han traído a reparar este motor Husky para que le cambiemos la polea y efectivamente ésta se encuentra completamente dañada, pero también el cigüeña lo está y gravemente, por lo que no basta ponerle una polea nueva para que el motor vuelva a funcionar de manera normal. Y por lo tanto, el procedimiento ya no es tan sencillo como sugería el propietario, porque debemos desarmar todo el motor. Y pues al mal paso darle prisa, lo vamos a desarmar. Existen tres opciones para corregir el cigüeñal. Una es comprarlo nuevo, otra es llevarlo a un torno para que lo reconstruya y la tercera es conseguir un cigüeñal usado que esté en buen estado. Esta, la tercera, es la que vamos a realizar porque además es la más económica. Hemos retirado el filtro de aire, el carburador, la gasolina y en este momento estamos quitando el tanque. A continuación vamos a retirar la tolva, el herraje del acelerador y el mofle. La marca de este motor se ha vuelto muy común en la región y por lo mismo hice un vídeo que se llama reseña de un motor Husky tipo Honda. Arriba te estoy poniendo el enlace por si gustas verlo. En este vídeo menciono que en algunas ocasiones este tipo de motores traen alguna parte floja. Pueden ser los tornillos del mofle o del tanque de gasolina, pero casualmente en este motor los tornillos que estaban flojos eran los de la tapa de balancines. Este defecto no causa daño, si acaso una leve fuga de aceite. Ahora estamos retirando la junta de la tapa de la cabeza y vamos a continuar precisamente con la cabeza de válvulas. Hay que retirarla despacio y sin inclinarla mucho para no dañar la junta. Bueno, nuestra precaución salió sobrando porque este motor trae junta metálica. Por no haber movimiento en el pistón deducimos que los anillos no tienen desgaste y al medir el diámetro de la camisa no deducimos. Comprobamos que este motor no es de 7 caballos, es de 5.5 contrario a lo que dice su etiqueta. Quitar la copa, el ventilador y el volante para nosotros es como comer papas. Este es el truco. Volvemos a poner la tuerca y le damos un golpe seco a la tuerca para que se afloje el volante. Listo. Ahora que estamos retirando el aceite me acordé de otra solución mágica muy frecuente. Cuando el motor no quiere arrancar o su funcionamiento es inestable, algunos propietarios le cambian el aceite pensando que así se va a resolver el problema. Estamos quitando la tapa del monobloc y lo mismo que con la cabeza de válvulas. No hay que inclinarla, hay que hacerlo despacio para no dañar la junta. Retiramos el árbol de levas que en esta ocasión es de plástico y continuamos con los buzos. Ahora estamos aflojando los dos tornillos de la base de la biela, están apretados, hay que ponerle fuerza. Con una llave 10 ya sea española o mixta los terminamos de retirar y luego con unos golpecitos separamos las dos partes de la biela. Habíamos jugado una apuesta, yo decía que no era necesario sacar el pistón para retirar el cigüeñal. Y mi compañero decía que era obligado sacar el pistón para poder retirar el cigüeñal. ¿Y qué creen? ¡Gané! Hay que poner el contrapeso abajo, el pistón hasta arriba y empujar el cigüeñal. El usado en cuanto a las medidas es idéntico al que retiramos. Lo mismo en la posición de los puntos que sirven para sincronizarlo con el árbol de levas. Por cierto, si te está gustando mi vídeo pues dale me gusta o lo mejor de todo suscríbete a mi canal. Para nosotros es un gusto compartir nuestros conocimientos. El procedimiento que estamos realizando en este motor que en realidad es de 5.5 caballos de fuerza es aplicable para todos los motores tipo honda que van de 2.8 a 13 caballos de fuerza. Vamos a introducir el cigüeñal y lo haremos en la misma posición de cómo lo sacamos, con el contrapeso hacia abajo y el pistón hasta arriba. Una vez que entró bajamos el pistón para que la biela encaje en la pista del cigüeñal. El armado del interior del motor es muy sencillo. Hay que colocar la base de la biela, hay que insertar los buzos y hay que colocar el árbol de levas. Todas estas partes previamente deben de estar aceitadas. Es importante considerar que el árbol de levas tiene una marca, en este caso una flecha y un punto y el engrane del cigüeñal lo mismo. Entonces en el momento de la colocación ambos puntos deben de coincidir. El punto del cigüeñal está en un diente y el punto del árbol de levas está entre dos dientes. Encajan perfectamente. Para cerrar el monoblock y también para corregir el daño que causamos en la junta aplicamos sellador. El monoblock tiene unas guías que sobresalen y deben de coincidir con los orificios de la tapa. En ocasiones hay que mover el cigüeñal para que la tapa encaje. A partir del momento en que metimos el cigüeñal, el ensamblado de este motor es inverso a la forma en como lo desarmamos. Regresando al tema de las soluciones mágicas, pongo otro ejemplo. El cliente llega y nos pide que le reparemos el retráctil, ya sea porque se le rompió la cuerda o se le rompió el resorte y nos informa que su motor estaba trabajando muy bien. Por nuestra parte le informamos que solamente repararemos el retráctil, pero que si el motor no arranca no será nuestra responsabilidad. Es entonces cuando el cliente reconoce otra falla y nos pide que se la corrijamos. Otro caso es cuando el propietario llega con su máquina con un motor que ya está arrojando aceite por el escape y el carburador y nos pide que solamente le demos servicio, incluso nos hace una lista de lo que debemos de hacer. Le lava el carburador, le cambia el aceite y la bujía. Y también le aclaramos, le vamos a hacer lo que usted nos pide, pero si después de ello el motor sigue arrojando aceite, ya no es nuestra responsabilidad. Hago una pausa en mis ejemplos para regresar al armado del motor. Estamos colocando las varillas de empuje. Hay que asegurarse que el extremo de la varilla encaje perfectamente en el centro del buzo. En cuanto a la calibración de las válvulas, que siendo estricto sería la calibración de los balancines, la encontramos en la medida exacta. Pero si ustedes quieren conocer la medida exacta que debe de llevar cada válvula, los vuelvo a invitar a que vean mi video reseña de un motor Husky tipo Honda. Hace unas palabras presumía de mucha experiencia, pero colocar el tanque de gasolina en este momento fue un error. En primer lugar, porque nos costó trabajo colocar la varilla que va del extremo de la palanca del gobernador al carburador. Pero el principal inconveniente lo mostraré más adelante, por lo mientras estamos colocando la tolva a la cual no se le retiró el retráctil. Este motor no traía botón de paro y el sensor de nivel de aceite estaba desconectado. Este motor estaba corriendo un grave peligro. Le pusimos botón nuevo y reconectamos los cables de la manera correcta. Colocamos el separador de baquelita y la junta de cartón previas al carburador. Y cuando intentamos colocar el herraje de la palanca de aceleración, nos percatamos de que nos habíamos adelantado en la colocación del tanque. Por lo mismo, tuvimos que retirarlo. Incluso nos había faltado colocar el resorte que va de la palanca del gobernador a la palanca de aceleración. Ahora sí, sin apretar por completo el herraje de la palanca de aceleración para que lograra pasar la manguera de gasolina, colocamos el tanque nuevamente. Diría mi abuelo, regresa la burra al trigo. Es posible que algunos técnicos que se dedican a reparar este tipo de máquinas o cualquier otra máquina tengan muchos ejemplos de esas soluciones mágicas que les proponen sus clientes. Por nuestra parte, las tomamos por el lado amable y hasta divertido. Porque es muy posible que nosotros como propietarios también le hayamos sugerido soluciones mágicas a los técnicos que hemos contratado. Sería interesante que a través de los comentarios y de manera breve nos dieran a conocer esas soluciones mágicas que sus clientes les han recomendado. Antes de terminar el video, quiero mandar saludos a dos fieles suscriptores, Willy Palomino y Johnny Díaz. Y también quiero recomendar un canal muy bueno relacionado con la construcción. Herramientas con ROT. Tiene muchos videos y por cierto, muy interesantes sobre equipos y herramientas. Nos falta poco para terminar de armar el motor, pero antes de ello vamos a hacer una prueba previa y por lo mismo lo fijamos a la mesa. Ponemos gasolina, la llave abierta, la palanca de aceleración a la mitad de su carrera, la palanca del ahogador en posición de cerrado, el botón de paro en la posición de on y jalamos. Arranca y pasamos la palanca del ahogador a la posición de abierto. Casi listo. Ahora sí, lo que el cliente nos pidió en un principio, polea, opresor y cuña nuevas. Estoy por terminar el video, hoy solo tengo los dos últimos puntos. Terminamos la jornada laboral y empieza la del juego, sobre todo para que se ejercite y se divierta la mascota. Es recomendable que los perros hagan ejercicio antes y no después de comer. El último punto, pero el más importante. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo video.